Me doy cuenta, me doy cuenta de que habiendo escogido ese título es posible que haya muchos fans de Bitcoin que no vean este vídeo justo por la elección del título aunque en realidad pensándolo lo más probable es que solamente los fans de Bitcoin lo vean porque a la gente que no le gusta algo normalmente no mira cosas que hablan de ese algo aunque sea para, no sé, cambiar de opinión, la gente no cambia de opinión, total que... Bien, Bitcoin, a ver, ¿por qué me gustaría a mí hablar de esto? Bueno, a mí es que me parece interesante, ¿vale? Pero a mucha gente, yo que sé, a mi madre por ejemplo, todo esto le parece una locura y soy consciente de por qué parece una locura lo de la criptomoneda esta y todas las demás pero me voy a centrar solamente en Bitcoin ¿Por qué parece una locura? Bueno, a mí también me parecía un poco locura, lo que pasa es que como yo estoy un poco más loco pues digamos que la locura me atrae, entonces bien pero ayer escuché dos historias, dos historias que al final me han permitido cambiar el paradigma de mi cerebro y entender perfectamente por qué esto mola Resulta que tú no habrás tenido un profesor Tú no habrás tenido un profesor que estuviese frustrado por tener que ser profesor y asesino al mismo tiempo porque yo no lo he tenido O sea, es complicado tener un profesor asesino Pero, pero, tan cerca como 1960 y poco, o 60 y algo En Israel, esto pasaba casi cada día De hecho, en Israel tuvieron la guerra esta de los seis días y por eso te hablo de esta historia porque en esa historia, pues bueno, Israel era un país de recién creación, ¿no? y estaban ahí los hombres, pues haciendo sus cosas y entonces había maestros, había panaderos y todo eso Entonces, uno de estos maestros de escuela, de universidad pues claro, un día es maestro de universidad y está ahí en plan de, a ver, te voy a poner un 7 en esto y al día siguiente dice, toma una metralleta a la guerra que nos han declarado a la guerra y tienes que ir ahí a matar unos pocos Entonces, claro, este tipo, después de seis días matando gente, vuelve y habla y se confiesa con su mejor amigo y le dice, yo no estoy hecho para esto, o sea yo no puedo cambiar de profesor a asesino así de un día para otro Total, que el hombre se mudó a Estados Unidos ¿Por qué cuento este? No tiene nada que ver con mi, pero ¿por qué la cuento? La cuento porque a ti esto de tener un profesor asesino te puede parecer una locura pero en 1966, que es anteayer esto pasaba y no es tan raro y de hecho es muy probable que ocurra hoy mismo en algún otro país Bien, entonces, siguiente historia Resulta que ayer estaba escuchando a... no me acuerdo de su nombre pero es un tipo muy interesante Argentino Entonces, supongo que tendréis una idea de que en Argentina digamos que la moneda nunca ha sido una cosa muy seria O sea, es seria la moneda en plan, la gente tiene pesos y usa los pesos para comprar sus cosas pero más de una vez el peso digamos que no valía nada no valía nada porque el gobierno metía mano y digamos que entre unas cosas y otras políticas varias pues hacía que la moneda no valiese un carajo Hacía en palabras de este chico que ocurriese lo siguiente que los precios cambiasen ante tus ojos Él cuenta como de pequeño acompañaba a su madre al supermercado él y su hermano o sus hermanos no sé y entonces los deberes que tenían era o sea, los deberes que les ponía su madre era tienes que ir por el pasillo este tú y tu hermano tienes que ir por este pasillo e ir cogiendo productos estos productos antes de que el revisor les suba de precio porque había revisores en los supermercados que iban por las islas por los pasillos esos de los por los pasillos de los supermercados y entonces iban revisando los precios y subiéndolos ¿por qué? bueno, pues porque un peso valía un peso y digamos que un kilo de arroz valía un peso pero quince minutos después ya no valía un peso valía un peso y medio y media hora después eran dos pesos y tres horas después eran cuatro pesos y esto pasaba así entonces este chico iba por ahí corriendo echándole carreras al revisor para coger los productos y comprarlos antes de que estos subiesen de precio esto esta es la infancia de este muchacho ¿vale? luego se va a Estados Unidos y entonces bueno, hace un montón de cosas tal y entre las cosas y otras al final habla con un amigo que con el que está trabajando el amigo está en Argentina el que está en Estados Unidos y el de Argentina le pide que le envíe dinero por un tema que tiene en común ¿vale? y entonces dice vale, ¿cómo te envío dinero? porque no se puede enviar dinero hasta allí y dice no, no te preocupes me lo envías con Bitcoin y me llega un momento y el tío dice ¿con Bit qué? y dice sí, con Bitcoin y se lo explica entonces se mete el tío este, el argentino que está en Estados Unidos en Bitcoin y le manda el dinero y a las dos horas el otro le llama y le dice vale, ya he recibido el dinero lo he cambiado por pesos todo bien eso hace que el argentino protagonista de esta historia flipe en colores flipa porque dice o sea me estás diciendo que esta moneda que sí que se mueve mucho y tal tiene mucha volatilidad sube, baja un día vale mil millones otro día vale dos bueno pero es una moneda y nadie puede meterle mano el gobierno no puede el gobierno argentino ni de ningún país puede llegar y decir oye pues esto ya no ahora voy a emitir más Bitcoins haciendo que el Bitcoin no valga nada que es lo que pasa muchas veces emites moneda y bajas el precio de la moneda cuantas más monedas menos valen vale esto es así como funcional total que entonces este tipo ve eso y dice hostia esto es la leche esto es la leche porque claro o sea esta moneda es intocable intocable en términos políticos y eso es lo que le mola a este tío y por eso es posible que mucha gente que no ha vivido que no tiene esa experiencia que no ha vivido en países en los cuales hay problemas con la moneda flipen con esto del Bitcoin en plan no lo entiendan por ejemplo los americanos él cuenta que no lo entiende dice o sea a quien más me cuesta convencer de esta historia es a los americanos porque los americanos han vivido con el dólar y han tenido el dólar siempre nosotros aquí en España hemos tenido pesetas y de repente hemos tenido euros tranquila vete pero los americanos siempre han tenido dólares entonces no están acostumbrados a esto de que es una moneda al final una moneda ha sido para comprar cosas y el hecho de que no sea controlada por ningún país o ningún gobierno hace que argentinos y de muchos otros países vean valor y lo vean esto como muy interesante entonces tú podrás decir ya para cerrar tú podrás decir bueno pero esto puede ser que no tenga ningún control sobre el gobierno o sea el gobierno no tenga ningún control sobre ello pero podrían chaparlo y destruirlo y entonces si yo tengo ahí mis 10 euros pues desaparecerán bueno es posible pero tal y como yo lo veo voy a expresar aquí como lo veo yo imagínate que esto pasa ¿vale? que los países ricos que tienen una moneda seria y tal así como todo un controlado Europa Estados Unidos Japón China dicen oye mira esto de la Bitcoin es una locura no queremos que esto porque al final esto puede desestabilizar nuestra propia moneda nuestra divisa que está muy bien entonces esto no lo impedimos nadie puede hacer nadie puede tener bitcoins de estas ¿vale? sería muy complicado porque tendrías que ir casa por casa intentando averiguar si tienes una clave y tienes bitcoins o sea para empezar es muy complicado perseguirlo bueno pero más allá de eso lo que harías es que prohibiendo eso los países ricos si la gente lo quiere usar se vaya a los países pobres y si la moneda esta sigue existiendo y sigue sirviendo como almacén de valor esa moneda valdrá más y si toda esa riqueza se va de Europa Estados Unidos China los ricos a los pobres y eso sube de repente los pobres ya no son tan pobres lo cual hace que los ricos sean menos ricos lo cual hace que los ricos estén menos contentos por todo esto me inclino a pensar que no solo es muy complicado digamos prohibir el Bitcoin sino que es poco inteligente económicamente para los países que mandan y puede ser que los países muchas veces toman malas decisiones lo vemos todos los días pero en cuanto viene el tema de la pela y somos espabilados así que por eso creo que tiene sentido y por eso creo que esto no desaparecerá salvo que se rompa o sea si se rompe algo dentro del algoritmo que maneja eso entonces ahí sí que está frito cual pinpollo pero pero bueno esa es toda la historia a que a que ha estado muy interesante a mí me ha encantado preguntó ¿verdad? sí se rompe algo ¡Suscríbete!